Esta jornada es de esterilización en caninos y felinos, se va a realizar en el municipio de Puerto Salgar en el Polideportivo. Es el día viernes 6 de octubre, para todas las personas que se quieran acercar y participar en esta actividad, también vamos a hacer algo que se llama el Cine Club de Cuatro Patas, está toda la población cordialmente invitada. Es una forma de sensibilizar el trato que debemos darle a nuestras mascotas. La actividad es totalmente gratis, pueden acceder cualquier persona, la idea es que la mayor cantidad de la población pueda hacer uso de esta actividad. Bueno, la Fuerza Aeroespacial Colombiana se complace en participar en esta actividad y en hacerles extensiva invitación a todas las personas para que traigan a sus mascotas, perros, gatos, que se encuentren entre los 4 meses de edad hasta los 8 años para poder realizarles la esterilización. Es importante tener en cuenta que las mascotas deben tener un ayuno mínimo de 6 horas de agua y comida. Adicional, se les debe traer un collar isabelino para después de la operación. Bueno, es importante para que mantengamos un control de la población, ya que hoy en día para nadie es un secreto que hay un gran número de ellos sin hogar. Con el tema de la esterilización, evitamos que nuevas crías estén y no se les pueda garantizar un hogar. ¡Gracias!